Música A gozar Yo no voy a improvisar Porque me siento contento Yo cuando el manco está experimento Cuando se pone a cantar Yo nací para esta banda Que es mi cosa favorita Y nada Está escrita en el verso Y la melodía juro por la madre mía Que yo si soy un sonero Que viene aquí a Chicago De cuerpo entero Para poner la sal Vacilen como yo oso Cuando estoy improvisando Cuando estoy aquí cantando Con sencilla armonía Con júbilo y menoría Cuando estoy improvisando Y yo me siento en un marco Y me voy para la Habana Nadie me toca campana Porque yo si soy sonero Y vine aquí a Chicago De cuerpo entero Con júbilo y con razón Y lo digo con razón Que yo me siento sabroso Y repito vacílenme Como oso Cuando yo le estoy cantando ¿Dónde están los grifos? ¿Y dónde están los cubanos? ¿Y dónde están los grifos? ¿Y dónde están los grifos? ¿Y dónde están los grifos? Pues todos son mis hermanos Y vinieron a apoyarme Y yo, yo lo digo sin alante Con esta sencilla improvisación Que sale del corazón Que digo con armonía Que viva la patria mía Viva, comita, la bella Cinco franjas Y una estrella Por allá en el firmamento Por eso repito Que estoy contento Y que me siento sabroso Sabroso, sabroso Sabroso Vacílenos muy ruso Mi gente latina Que yo me subo a la esquina En un ritmo Y con cualquiera Conmigo no hay quien se meta Cuando me subo a la tarima Porque yo guardo el marco Yo sí que tengo rima Yo sí que se improvisa Yo nací para cantar Con jubilo y sentimiento Y repito Que estoy Bien contento